Se cumplieron 25 años de las varillas pasión y idea deportiva, entrega de premios a los deportes varillenses y creo que tengo al aire a una integrante de esos 25 años que seguramente lo pasó muy bien. Lo estoy saludando a mi amigo Jorge Quinoto Sarmiento. ¿Cómo te va, Quinoto? Buenos días, Gustavo te saluda. Hola, Gustavito, ¿cómo te va? Buenos días. Realmente buenos días porque está lindo, fresco. Así es. Bueno, Quinoto, la verdad que compartimos hace un par de días, día 17 de diciembre, una fiesta importante del deporte varillense y yo decía que vos fuiste parte también de esto, en esa integración que sucedió, donde gobierno tras gobierno se siguió realizando la fiesta y bueno, comentame un poquito, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te cayó la fiesta de las varillas pasión y idea deportiva? De 25 años, nada más y nada menos, en un año tan atípico como el que acaba de terminar. Comentame, ¿cómo te sentiste esa noche de los recuerdos, no? Sí, mira, realmente, ante todo quiero felicitarlos, ¿no es cierto? Porque fue algo emotivo a pesar de un 2020 que fue muy complicado en todo nivel, ¿verdad? En deporte, salud, bueno, a todo nivel. Y quiero felicitarlos aprovechando la oportunidad que vos me das hoy, porque para mí salió todo a la perfección. O sea, ustedes los organizadores, como siempre, al grupo periodista deportivo, me pareció que salió muy bien. Aparte, encontrarnos con gente como el Moncho, como Roque, con Chuca, o sea, bueno, faltó el medio porque estaba de viaje, pero que somos gente del deporte, que nos gusta el deporte desde muy chico, porque uno, por lo menos yo, siempre me gustó el deporte. Y bueno, tuve desde el 2005 al 2007 un laxo de tiempo ahí, porque en ese momento me habían ofrecido, y bueno, hice un impaje en mi trabajo, como es el trabajo de tu padre, y me tomé, sí, realmente fue una experiencia muy linda, muy linda porque habían pasado muchas cosas muy importantes dentro de la ciudad a nivel deportivo, ¿no? Así es, 2005, ¿no? No lo recordaba bien, bueno, fue, viste, una vorágime de años, ¿no?, que empezaron a avanzar rápidamente. Viene Fernando y te dice, Quinoto, quiero que estés conmigo, ¿así fue la cosa? Sí, así fue la cosa, realmente fue la cosa, sí, me preguntó, yo era ya partícipe del Club Mitre, siempre estuve en el Club, y sí, no lo dudé, sinceramente no lo dudé, porque bueno, en el trabajo que yo tengo, y sigo sosteniendo, sigo teniendo, y lo tenía en ese momento, era muy agotador, y creo que necesitaba un par de años para estar en las variedades, y hacer lo que a uno le gusta. Y dentro de todo, habían pasado cosas muy, pero muy lindas en esos dos años, habíamos organizado, si vos te acordás, muchas actividades ciclísticas que tuvo Truchel, que tuvo, después hicimos varias, digamos, travesías en bicicleta, la carrera era más paseo que a Miramar, ¿te acordás vos? Sí, sí, hermosísima me recuerdo, muy, muy, muy linda, sí, 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 sí. Y bueno, después con las imágenes deportivas, o sea, la variedad de por sí es muy deportista, muy deportista, tenemos, ya se ve a nivel mundial, ¿no es cierto?, como Chico Bolmar, o como Fabricio, bueno, el Pablo Sarmiento que tuvo en su momento también, o sea, las varillas, realmente, cuando uno, como yo, que tenía la oportunidad de viajar prácticamente en muchas provincias de Argentina, como también va a ser tu padre, ¿verdad?, porque no voy a viajar desde mucha época, y las varillas lo conocían siempre por deporte, por Fabricio, y bueno, obviamente que es una ciudad también muy industrial, ¿no es cierto?, pero, sí, sí, así es, y después me tocó vivir algo muy especial, muy especial, que lo viví muy adentro con el profesor Dinobo y el veña, cuando los chicos salieron, se habían anotado la copa Coca-Cola, no sé si te acordás vos. Sí, cómo no me voy a acordar, hermosísimo recuerdo. Claro, muy lindo. Hola, Quinoto, ¿cómo te va? Te habla, te saluda Andrea, ¿cómo te va? Buen día, buen día, ¿cómo te va? Sí, la copa Coca-Cola realmente vos lo decís, y fue algo tan maravilloso eso, porque me acuerdo muy bien, le hemos hecho algunas notas, estos chicos del secundario del Belézaro, fíjate que justo, bueno, se habían encontrado todos juntos esta posibilidad de hacer un equipo de fútbol, ¿no es cierto?, porque tenían que ser así de escuelas, y estos chicos que jugaban tan bien, y digo, se habían encontrado porque eran todos muy buenos, y jugaban, y jugaban, y fueron ganando, 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 hasta que llegaron, yo no me acuerdo, ¿dónde fue la final? Mirá, yo te digo porque lo viví tan de adentro, porque bueno, gracias a tu y mi hijo que participaba. Sí, arquero, ¿no? Arquero, arquero, estaba con el Luchi Cantra en ese momento. Sí. Pero había tan buena onda entre las instituciones, o sea, porque había chicos de Alma Fuerte, había chicos de Huracán, había chicos de Mitre, y un grupo muy, pero muy lindo, los superiores ahora, por supuesto, los profes, y en ese momento, bueno, me tocó vivirla porque estaba yo como director de deporte. Y bueno, parecía, parecía, viste, algo imposible, y no entendíamos mucho del tema porque era a nivel mundial, viste. Claro. Y bueno, le dimos todo el apoyo como para que fuertes, yo me acuerdo que habíamos tenido el apoyo, obviamente, municipal, después también de la provincia, para que fuertes a competir a Fórum, porque se jugaba en la Agustina, en el predio de la Gloria, a la provincia, en la gloria del instituto. Sí. Y salieron campeones provinciales los chicos, y bueno, ya era un sueño, ya era un sueño, viste, cuando decís, bueno, llegamos a esto y ya está, viste, o sea, pero hoy siguió, porque mi esposo se fue a Buenos Aires, se hizo a nivel nacional, yo lo viví todo porque en ese momento también estaba un colega de ahí de Gustavo, que es el Jorgito Romero, que estaba conmigo en la agencia, y viajamos a Buenos Aires junto con los papás de los chicos, y bueno, en el predio de AFA, me acuerdo, perfecto, como cierro los ojos y lo veo, lo trataban a los chicos en ese momento como de la selección argentina, porque paraban en un hotel, iba el Flecha Gun, lo buscaban ahí, lo llevaban al predio de AFA, prácticamente nosotros no teníamos contacto con ellos. Muy lindo, una experiencia muy, pero muy linda. Y ni hablar después cuando se salió, que se fue a la final, que se jugó la final en cancha de Boca, y después en la final en cancha de River. ¡Uh! Imagínate. Sí, fue, fue, imagínate, los chicos... Sí, jugar ahí, ya, ya, ya tiene, ya es el premio, es eso, ¿o no? Imagínate, compartir, o sea, ver los vestuarios, los mismos vestuarios, en el predio de AFA, que se iban a fallar cuando terminaban los partidos, a los jacuzzi donde estaban los seleccionados, donde se bañaba a ver un Diego Maradona, por decirte, hoy, que no está con nosotros, porque estará siempre en el fútbol. Algo, viste, que realmente, contarle una cosa y vivir a los otros, los chicos que creen en su vida, se van a olvidar de eso, ¿verdad? ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Y los chicos llegaron hasta qué infancia? ¿Fueron campeones? Sí, 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 fueron, primeramente ganaron en la cancha de Boca, alguien ganó 1-0, y después la revancha de la cancha de River, y ganaron 3-1. Ahí se consagraron campeones nacionales. Sí. Y ahí fueron a Perú. Perú era, sí, no me acuerdo si eran, sí, Perú, ah, cierto, Perú. Perú, Perú, Perú. ¡Uy, qué bueno! Bueno, ya, ya. Los vinieron a buscar, los chicos, los vinieron a buscar de la empresa. Sí. Los llevaron, los llevaron al aeropuerto, 1-3-5 estrellas. Oh. Inclusive le habían dado también un dinero como para que gastaran allá. Todo, todo. Claro. ¿Y en Perú contra quién jugaban? ¿Recordó? Vamos, ya lo vamos a restablecer aquí a, aquí noto que nos está contando esta historia fantástica, ¿no? Muy, muy buena la historia de la Copa Coca-Cola. Mirá vos, cómo han, cómo se ha vivido esto también en la ciudad. Hay algo inédito para los chicos, para todos. Y aparte, otra cosa, esto lleva, esto lleva a que sean los ganadores, este equipo, de él, pasión y dignidad deportiva. Sí, seguro, sin dudas, pero la emoción con lo que, por ejemplo, Quinoto está recordando, imagínate a los chicos a la edad de 15, 16 años. Sí. El otro día alguno de ellos me contaba, es algo imborrable, algo que queda grabado para siempre en toda tu vida. Y bueno, eso porque, bueno, porque las varillas de alguna manera, de alguna forma, porque se dio la situación de que aquellos grandes jugadores de la época, de pibes de distintos clubes, tal cual lo decía Quinoto, pudieron amargamar a través de los profes y un grupo excepcional, que bueno, dio resultado en lo deportivo y se plasmó en este evento inédito, se puede decir, que será recordado para siempre en la vida de los chicos y los padres y demás, ¿no? Para aquella época, me parece algo inédito, ¿no? Totalmente, totalmente. Y tú nos estabas contando, y acá hablábamos con Gustavo, ¿y los chicos de qué edad tenían cuando jugaron la Copa Coca-Cola? Y 16 años, 15, 16 años. Ah, mirá. Claro. Y bueno, y ahí se fueron a Perú, nos contabas. Claro, claro, se fueron a Perú, estuvieron en Perú 7 días, y después cuando vinieron de Perú, obviamente, bueno, le dieron un mando, un montón de recuerdos tenían todos los chicos. Sí. Pero lo más emotivo de todo eso fue cuando al poquito tiempo, a los 30 días, más o menos, 40 días, los llaman por teléfono diciéndoles que iban a ser partícipes del partido preliminar de Argentina que se iba al Mundial de Alemania. ¿Ah? ¿Viste? Sí. Y... ¡Ah, Dios mío! Imagínate vos. No salían de la alegría. Un asombro. Un asombro. Un asombro de la cancha llena, ¿viste? ¡Ah! ¡Domín! Sí, no, son cosas inolvidables. Claro. A ver, claro, ¿viste? Porque fueron, yo no sé si te acordás, en ese momento, ellos jugaron el partido preliminar y después entraron con los jugadores del seleccionado con la bandera larga esa de Argentina que estaba soledad en el palco, que cantaba, bueno, ellos entraron juntos, entraron juntos con el seleccionado. Imagínate vos, ¿viste? Y nosotros tuvimos la suerte con el turco de ver el partido desde dentro de la cancha donde están los, como es, las propagandas, ¿viste? Los carteles. Ahí están. Pues ya. ¿Al lado de los fotógrafos estaban? ¿Odónde estaban? Ahí, al lado de los fotógrafos. Exactamente. Con la bandera, con la bandera de las varillas y de la agencia de deporte. No. No, es una cosa que no se me olvidó nunca. No, la cosa es maravillosa, maravillosa, ¿no? ¿Pero sí? Pero sí. Con la varilla, ¿viste? Sí, sí, sí. Y ahí no, no, lo más importante, viste, que es la, que se vivió, era la unión de los chicos, de, de, ahí no se importaba que uno era un acto más fuerte, otro de Mitra, todos iguales, o sea, armaron un grupo espectacular. Por decirte, una de las experiencias más lindas que tuve yo como director de deporte. Y después se hicieron muchas cosas, obvio. No, sí, bueno, pero esa experiencia, es una experiencia, mira, es difícil de igualar porque aparte es como, viste, cuando el otro día se alineó Júpiter con Saturno, viste, que sí, se alinearon los planetas, porque yo recuerdo que era una convocatoria estudiantil, digamos, equipos estudiantiles, y justamente en el Vélez Árdez se había dado que estaban todos estos chicos que eran, tenían que tener una determinada edad, y que eran muy buenos jugadores de distintos clubes, como bien decías vos, Quinoto, y estaban todos allí, cuando armaron el equipo, se hicieron un seleccionado, un equipazo. Así es, así es. O sea, viste que a veces te tiene que tocar experiencias y realmente eso no se te borra nunca en la vida, es como, qué sé yo, hay muchos deportes, que es decir, me encuentro con amigos que van de pesca, por ejemplo, y pescan, y bueno, cada uno con su, yo soy muy, muy, muy llegado al fútbol, y me gusta el fútbol, y me gusta el básquet, también me gusta mucho el básquet, el ciclismo, vos viste cómo se ha impuesto en estos últimos años. Sí, buenísimo, una barbaridad. Sí, buenísimo. Sí, sí, sí. Sí. Yo te digo, me asombra a veces gente de una edad, digamos, no voy a decir viejo porque no se dice más, adulto mayor. Tengo gente, amigas, viste, que salen a bicicletear y yo los admiro realmente porque los domingos fue un gusto verlos a la familia, a los chicos, a los padres, y bueno, en la bicicleta se han puesto un montón, un montón. Un montón, así es, sí. Pero forma parte también de esto de lo que vos estabas contando antes, que es el hecho de la característica de los parillenses, que viste que les gustan los deportes. Sí, 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 lo digo. Y vos fijate acá en la varilla, hemos tenido gente deportista, bueno, ni hablando, ¿cierto? Como te decía, el Chico Balbaro que ahora está acá en la NBA, el Fabrizio Alberto, tuvimos a Piquín Cerrero, el Dami Estesiano, o sea, han pasado muchísimo gente, el Topo, Gijena, o sea, es una cantera de deportistas, tanto sea de básquetbol, en tenis también, o sea, seguramente me voy a olvidar de alguno, pero te daba gusto, viste, yo te digo, en ese poco laxo de tiempo que tuve, que habíamos ido al Senar, el Senar tiene, sí, habíamos llevado a los chicos de los colegios, el Bresar, José María Paz, el Instituto Ciudadales, sí, 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 nos habían, porque el Senar tiene un premio muy bonito, muy lindo, con piletas ahí en Ezeiza. Sí, 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 lo conocemos, sí, sí, viste que, sí, está muy bueno eso, sí, inclusive viste que podés llegar a ver gente de los equipos nacionales que están entrenando ahí, sí. Sí, 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 porque tienen, bueno, eso es inmenso, viste, inmenso, o sea, el premio ese que tienen en Ezeiza es inmenso. Sí, hermoso. Y sí, después tenés el alto rendimiento que está ahí en el Senar mismo, que es una cosa, viste, muy, muy, muy linda, o sea, y bueno, o sea, cuando uno está en lo que le gusta, realmente es como usted el periodismo que lo llevan adentro, yo, Andrea, de acuerdo de año, si habrás caminado en calle, viste, es verdad, tenés razón. Sí, 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 te gusta, si te gusta, mirá, no tenés, por eso muchas veces uno... No es pesado, viste, es verdad, no, sí, sí. No, es así, 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 y cosas, por ejemplo, ahora, bueno, hoy juego de River, mañana jugó a Boca, y el sábado jugó, y las cargadas, y los chistes, y yo tengo más amigos de River que de Boca, soy fanático de Boca, viste, pero bueno... Tenés que ganar lo mismo, hay que ganar lo mismo, sí, 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 bueno, te paso con Gustavo, el gusto de haberte escuchado, y realmente qué lindo que vos sabés que esto que trajiste es muy bueno, sobre todo para los chicos más jóvenes, viste, que vean de que se puede soñar a lo grande, y mira, como estos chicos que jugaban acá, que fueron al colegio, y que de pronto terminaron jugando en Perú, de Perú estar acompañando aquí a la selección, y bueno, y se da, y se da por el apoyo que tuvieron, como bien decís vos también, de un colegio como el Vélez Árfil, creo que estaba el Menia, de profe. El Menia y Vinobo. Y Vinobo, bien, el profesor Vinobo, y la dirección de deporte, que vos tenías a tu cargo, en la gestión de Fernando, ¿no?, de Fernando Koyset. Sí, 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 sí. Así que mira, es como que las varillas, a través de sus instituciones, trabajando, ¿no?, en conjunto, permiten que nuestros jóvenes pasen momentos constructivos muy buenos, porque no todo es diversión, viste, también tiene mucho esfuerzo, esto tiene mucho compromiso. Sí, sí, aparte, Andrea, te aleja, el deporte te aleja a los chicos de muchas cosas, viste, yo por eso, a las escuelitas que hay en las varillas, siempre hay que apoyarlas, porque hay chicos que no llegan al club todavía, porque, por diferentes motivos, porque no les gusta, y después van a las escuelitas y después ahí empiezan los clubes, o sea, hay que apoyar todo eso, porque el deporte te saca de un montón de cosas, viste, vos lo sabés perfectamente. Sí, ayuda mucho, viste, estos momentos que tenemos, sí, otros ofrecimientos, nos ayudan a todos, y a nosotros que ya estamos en otra edad, nos ayudan a alivianos un poco los pesares. Pero, por supuesto. Hay que hacer report, hay que hacer report. Bueno, te paso con Gustavo, aquí, no todo. Dale, dale, dale. Bueno, bueno, ahí está, aquí no. Lo agarramos con la mujer y hablamos, y hablamos. Y no paran más, y son los dos hinchas de boca, y empiezan a caer los partidos de boca, y todo eso, y bueno, y ya se va tanto. Y Gustavo que es arriba, y Gustavo que es arriba. Pero bueno, ya, como para ir, así es, como para ir resumiendo un poco, ¿no? 2005, 2007 fue un momento de tu vida en cuanto a lo deportivo inolvidable, seguramente. Bueno, después viene, después del 2007, vos haces un paso al costado, te alejas un poco, ¿cómo sucede todo esto, Quinoto? Sí, 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 yo creo que todo tiene, viste, yo, eh, yo, eh, nunca me dejé el deporte, porque después tuve muchos años de presidente del Comité, eh, tuve muchísimos años en el Comité, y bueno, eh, en ese tiempo que los chicos fueron a la Copa Coca-Cola, ellos, eh, participaban de todo, prácticamente yo era presidente, de todos los campeonatos que se podía ir, se iba, y había un grupo de padres que acompañaban, si me pongo el nombre, seguramente me voy a olvidar de alguien, viste, pero un grupo tan lindo de padres que, que donde nos decían, me llegaba la carta y ya teníamos los autos en marcha, viste, a Lule, a Rosario, a Buenos Aires, Corral de Bustos, qué sé yo, a los lugares donde nos hemos ido, viste. Claro. Y, y bueno, los chicos no exigían eso, viste, y bueno, y nosotros, como compadres, nosotros, qué sé yo, era un, un desparcimiento que decíamos, vamos, vamos, y vamos, y sabíamos, y no nos olvidamos, y vamos, viste. Claro, claro, claro. Y bueno, viste, pero son cosas que, que te quedan, te quedan. Sí, sí, sí. Y la vida pasa y te queda, ¿no? Te queda con un recuerdo enorme, y bueno, esto es lo más lindo, creo, que después queda, digamos, como uno, estamos recordando ahora, ¿no? Mucha nostalgia, creo, que va quedando, ¿no? Y sí, porque después vos tenés otra etapa de la vida y, bueno, yo tengo un viniento que nos veo, a los valores de Dios, que empiecen ya a partir el escuelito para llevarlo, viste. Claro, claro. Cuando empezamos a ir, vino todo esto, viste, que pobre gente, pobre gente, a ver, en el buen sentido de la palabra, que están en el gobierno, que no han podido estar en las distintas áreas que le corresponde, tanto sea deporte, tanto sea cultura, en las áreas que, bueno, vos sabés que por este problema que estamos teniendo a nivel mundial, pero bueno, hay que entender, viste, hay que entenderlo y ya se arrancará de nuevo, viste. Sin duda. No, nunca me elegí el deporte de esta área. Claro, claro, claro. Siempre, siempre estaba... ¿Y algunos partidos todavía con la nueve estabas jugando o no? Y yo por ahí nací un picadito, con la nueve, viste. Y yo me acuerdo, vos, en el barrio acá, cuando terminó la categoría 89-90, y hoy también están en otro grupo de la Peña, de Boca, están todos ahí, porque son todos en la misma camada, viste. Claro, claro, claro. Y, bueno, nos exigieron hacer fútbol de primero de mí, te contigo, estamos locos, y no tenemos mango, viste. Claro, claro. Y ellos mismos nos empujaron, nos empujaron, nos empujaron, y bueno, y había un grupo tan lindo, viste, que teníamos en, digamos, en la comisión, viste, estaba Norra Maraneto, estaba Sandra Estrada, estaba la familia Romero, Fornero, que es, te pongo nombrante, voy a nombrar Morales, un montón de gente. Vos fijate que, el chico de Morales, el chico de, Mati. Bueno, está en Italia, el Mati. Exacto, exacto, sí, 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 sí. Y bueno, íbamos a todos lados, y nos exigieron, y llegamos a hacer fútbol de primero después de 20 años. Claro, algo también impensado para su época, ¿no? Impensado, impensado, por eso, dejé, la dirección de deporte y agarré el club porque la expansión viene al fútbol, yo tengo que ver los partidos de Boca solo. Claro. ¿Te acordás vos, esa persona que había grabado de River? Bueno, si alguien me graba algún día, me pongo una cámara viendo un partido de Boca, y te podés reír todo el año. Y sin duda. El fanatismo, y bueno, la ilusión. ¿Y el nieto está saliendo de Boca, de River, cómo está? No, el nieto es de River, el papá es muy hincha de River. Claro. Pero mi nieta, es muy hincha de Boca, porque mi hijo es muy hincha de Boca. Claro, así que está mezclado la cosa. Los chicos hay que dejar que sean, ¿viste? Claro, que se divierten, que sean felices jugando, ¿no? la verdad. Exactamente, así es. Exactamente. Bueno, Quinoto, un gusto haber charlado con Boca, hacía muchísimo, que no lo hacíamos incluso por la radio, ¿no? No sé, no recuerdo cuánto. La verdad que, bueno, se ha pasado, me parece, hemos compartido una fiesta hermosa, te lo repito, nosotros hace 25 años que estábamos con esto, ustedes también siempre, desde adentro, desde afuera, lo rescatable es la capacidad que también existe en la varilla, y hay que decirlo, la capacidad dirigencial que apoya, porque sin, con deportista y sin infraestructura tampoco se puede hacer todo lo que se está haciendo, y esta opción de que sea el gobierno que sea, jamás se dé baja la fiesta, ¿no? Esto es lo rescatable, me parece como un resumen de esta hermosa fiesta, ¿no? No, por supuesto, por supuesto, decía el gobierno que sea, que nunca pare esto, yo sinceramente, cuando le llegó la invitación, ni lo dudo, yo esas cosas estoy haciendo, porque creo que es mi pasión, y segundo, de que yo no miro la parte política en esas ocasiones, porque estamos hablando del deporte, como te digo yo, que para mí, el deporte te cambia, o sea, no te deja pensar en otras cosas que no sea la salud, buena alimentación, buena alimentación, un montón de cosas que el chico va creciendo, es notable a veces ver un chico que hace deporte, y un notable chico que no hace deporte, ¿viste? y realmente vuelvo a felicitarlos porque me quedé sorprendido en la organización que tuvieron, así le dije a tu colega, aprovecho por ti para decirte lo hago, y a la parte también de, obviamente del municipio, que también, obviamente que colaboraron, pienso un montón, pero, no sabía cómo iba a ser, y sin embargo, me emocionó mucho, ¿viste? porque, qué sé yo, estar con, con gente de, 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 de uno palo es que sería el deporte, el deporte, ¿me entendés? y eso es bueno, y gracias a ustedes, gracias a ustedes que, que pensaron en hacerlo, digo, uy, ya hará este año, ya hará este año, y cuando me hicieron realmente, me quedé sorprendido, y, y te vuelvo a repetir, más sorprendido me quedé en la forma que estaba organizado, realmente lo felicito. Gracias, Kino, un abrazo, que tenga un muy buen año 2021, para la familia, para el tema este de la pandemia, que la podamos superar, y que siempre el deporte, que es la pasión que nos une, cada uno de su ambiente, ¿no? Uno del micrófono, otro dirigente, otro siendo técnico, otro llevando a los chicos, lo que fuere, siempre sea deporte, que, que no se muera nunca, y que siga creciendo en esta hermosa ciudad de las varillas, que, que compartimos con el cariño de siempre, ¿no? Así es, así es, así es. Bueno, Gustavito, un abrazo grande, y bueno, saludos a toda la familia varillense, y, y realmente, siempre les pido, o sea, piro cuando hablo así con gente, que está en, en las instituciones, eh, el dirigente, que nazcan dirigentes nuevos, que, que, ¿me entendés? Que, que uno siempre, de atrás va a empujar el carro, pero, ya, ya, ya el dirigente tiene que ser, eh, joven, nueva sangre, joven, joven, nueva sangre, yo lo veo que está pasando acá en, en nuestro querido barrio Mitre, ¿viste? Claro. ¿Me entiendes? Así que, eh, te agradezco, por la nota, y te agradezco, haber tenido la posibilidad, de haber compartido estos momentos con ustedes, un abrazo grande, y bueno, que tengan un buen finde, y que lleguemos vos, que rive la final, que son dos argentinos, pero, bueno, así es, y si, eh, el deseo de muchos, ¿no? Y es que ganen mejor. Que gane boca. Que te diga, ¿de cierto? Porque, eh, usted quiere la revancha. Que gane boca, decíle. Sí, ¿de cierto? Claro. Qué sé yo, lo veo gallando y por el tiempo, dice, pero bueno. Algo irá a pasar, ya veremos, esta noche empieza a definirse. Un abrazo, Quino. Un abrazo grande, maestro. Gracias, chau, chau.